Música Bueno, antes de empezar quiero decirles que para desarrollar este tour me costó no tanto creer de que no había tours innovadores en Perú hasta la fecha eso no me costó creer, lo que me costó creer es que hasta la fecha, después del COVID hay muchas empresas que aún siguen pensando de que la fórmula que le funcionaba antes del COVID es la fórmula que no va a funcionar hoy en día, y cuando estuve conectando con otras empresas para que me dirigiera así que me podían poner los servicios, que esta idea que se me ocurrió necesitaba para ser una calidad me di cuenta de que no, ellos simplemente decían no, este tour ya lo tenemos, esos insumos que pides no los vas a encontrar y si no vas a encontrar no los vamos a tener nosotros, nosotros no quieren traer ni demás peros, entonces ahí yo me dije no, pero entonces es por eso que en Perú a la fecha no existe una industria como México y otros países si ganemos de comparar pero más que todo me inundó como una desesperación al ver de que teniendo todo no hacían nada entonces quise aprovechar la oportunidad de esta exposición para un poquito inyectar en mentalidades de los próximos días de turismo dueños de empresas y demás un poco de ese espíritu de renovación, un poco de ese espíritu de sueño, un poco de ese espíritu de salir en donde ya estamos metidos me lo veo con esta fotito en internet muy bonita la foto es básicamente en una pecelita hay pececitos hay lo que está saltando imaginémonos como es la vida del pez dentro de la pecera probablemente este pez de acá no se lleva como de aquí probablemente hay una parejita ahí que no se lleva bien y ese pececito todos estos pececitos tienen que estar discutiendo mientras que este pececito que está acá no tiene por qué estar escuchando eso entonces un día de ver que hay una pecera y que hay una oportunidad al lado no sabemos si el pescado saltó al otro lado y llegó lo único que sabemos es que se atrevió próximo slide por favor que se atrevió a pensar se atrevió a pensar si yo voy a esa pecera mi vida va a ser diferente si yo llevo a esa pecera mi vida va a ser totalmente diferente a lo que ya tengo no se como va a ser probablemente me sienta solo no lo se pero va a ser distinta siguiente slide por favor ese pecaito se atrevió a soñar se atrevió a decir bueno acá tengo algunos amiguitos probablemente ellos me sigan a mí y seamos tres, cuatro y que esa pecera otro ambiente otro mundo siguiente slide por favor ese pececito se atrevió a ser diferente y cuando llegué a ese slide me dije si esa es la idea la idea es ser diferente en todo lo que hagas al menos cuando te digo nuevas opciones nuevas fantasías nuevas ilusiones y básicamente por lo que la gente viaja me atreví a ser diferente me gusta mucho el rock y tengo muchos referentes de como esas personas han evolucionado en la ilustra de la música así que el siguiente slide les voy a enseñar a Robert Johnson Robert Johnson es el hijo de dos esclavos afroamericanos ellos trabajaban en las plantaciones de caibodón a ellos nos gustaba la música es muy pequeño pero era hijo de esclavo no tenía la oportunidad de tocar un instrumento a las finales pudo tocar el instrumento y que cantó cantó el blues él generó la primera canción de blues en el mundo ok en el próximo slide tenemos a B.B. King B.B. King es considerado como el rey del blues lo que hizo B.B. King es que él tomó la música que hizo Robert Johnson y le metió la guitarra eléctrica y él se llama Lucille su guitarra eléctrica le meten el blues pero ya no canta lo mismo Robert Johnson cantaba sobre libertad para los negros derechos humanos y demás él habló sobre el amor porque el blues hoy en día es conocido como el ritmo o la música del amor siguiente slide aquí tenemos a Little Richards Little Richards agarró el blues y le puso el ritmo o sea ya estaba el blues agarró y le puso el ritmo no solamente eso sino que acá tenemos un piano de cola el piano de cola en 1950 670 era todavía conocido como un instrumento de música de cámara para gente blanca él agarra este instrumento lo mete con una banda y hace rhythm no inclusive siguiente slide por favor acá tenemos a Elvis Presley él hace exactamente lo mismo pero le mete el movimiento de cintura lo mismo en el twist Elvis Presley hacía exactamente lo mismo pero él tenía algo que nadie tenía y se atrevió a meterlo en el siguiente slide tenemos a estos tipos estos se llaman los ramones los ramones no sabían tocar música y eso está bueno ¿sabes por qué? porque cuando tú llegas a los ramones después de escuchar todas estas orquestras te das cuenta de que si tú no sabes hacerlo pero quieres hacerlo puedes hacerlo el tipo que está acá se llama D.B. Ramone él no sabía él quería tocar una guitarra no sabía la diferencia entre una guitarra y un bajo va a la tienda compra un bajo llega a su casa comienza a tocarlo sonaba como algo nada conocido para él no era una guitarra era un bajo no sabía tocarla empieza a tocarla y él desarrolla el primer estilo de un bajista tocando el bajo como si fuera a guitarra ellos son los ramones y hacen lo más básico el punk rock y de ahí tenemos por favor a ACDC que básicamente hacen ¿sabes? están oyendo mismo solamente este tipo que está acá que se llama Angus Young para conducir a todo porque es la primera banda de hard rock que puede hacer que por medio de un guitarista ellos tengan la diferencia si se dan cuenta todas estas personas tienen algo en común todas estas personas tomaron algo que ya estaba hecho el turismo sería tomaste la ruta al sur del Perú y le metieron algo que no existía y así fue como crearon una evolución en el próximo slide tengo en el próximo slide tengo la fórmula que se llama fórmula de la guardia es muy simple tú tomas el 2 más el 2 y el resultado nunca puede ser lógico el resultado no puede ser lógico porque tú le vas a agregar algo o le vas a quitar algo y eso aumenta la potencia infinita o sea sería ahora vamos a ir a Ica ya sunboarding ¿qué más le metes? ¿qué más es lo clásico de la técnica? el bugugi que metes la parilla de la noche ¿qué más le metes? bueno hubo una empresa que se atrevió a hacer campamentos en las dunas en unos campamentos tipo Sudán y Putubai y la rompe lo mismo pasó en Cusco vas a Cusco bueno esa es la ruta perfecto vinieron estos de los hoteles de las urnas que están pegadas en la montaña Sky Dodge Sky Dodge y lo hicieron distinto hasta ahora tienen reservas hasta creo dos años seis meses por un año por genio porque no existía eso ellos sumaron dos más dos pero el resultado no les dio cuatro les dio cinco seis veinte treinta y eso lo potenciaron a la potencia infinita cuando le dijeron a mí bueno tienes que hacer algo revocerciano en la gastronomía le dije yo no voy a hablar de ceviche yo no voy a hablar de cacapulca y se cocina así y sale rico no yo no voy a hacer eso yo tengo que hacer algo distinto en el próximo slide está lo que quiero hacer yo quiero reproducirlos al mundo de la comida afrodisiaca porque tenemos mucho de eso en Perú y en el mundo por ejemplo en estas cosas australianas mucha comida es afrodisiaca yo dije bueno vamos a hacer la presentación sobre comida y sexo las bases por las cuales todos vivimos y sobrevivimos sin sexo no estaríamos acá y sin comida no podemos sobrevivir entonces este es el dos más dos pero el resultado tendría que ser totalmente distinto entonces yo me puse a pensar ¿qué le puedo meter a un tour gastronómico aparte de comida y sexo que sea distinto y para eso dije tengo que saber cómo funciona y esto básicamente es lo que se explica al turista cuando va a tener acceso al tour antes para poder ganar su confianza nadie puede hablar de sexología sin saber eso es exactamente lo que voy a hacer ahora en el próximo slide estudié y estudié bastantes hormonas que influyen en el comportamiento sexual la libido la progesterona el estrógeno acepicolina un estudio sobre endocrinología oxitocina y demás y el resultado fue este ¿cómo funciona? ¿cómo es que una persona puede llegar a sentir algo por otra persona a 10 metros de distancia a 5 metros de distancia? bueno es fácil por tres ingredientes el primero es el factor etnográfico etnográfico sería donde trabajas estudias tu nivel económico tu nivel educativo y demás lo segundo es la comida y lo tercero es la interacción psicosexual cuando tú estás en la playa y no sabes algo que te gusta y dices me gusta esa chica me gusta ese chico esa es la interacción psicosexual así sea poco lo que pienses lo que va a suceder con tu cuerpo al igual que cuando ves un pollo a la raza y tus pupilas positivas empiezan a segregar saliva tu cuerpo va a segregar la libido la libido al mismo tiempo va a segregar testosterona y estrógeno y al mismo tiempo va a segregar progesterona la progesterona es básicamente el inhibidor de la testosterona y el estrógeno recuerden esto es lo que se les va a explicar a los turistas antes de que confíen en nosotros para tomar este tour ¿qué sucede en la mujer? en la mujer después del híbrido se procede el estrógeno por la progesterona como ella tiene un sistema reproductor lo que distinto al hombre lo que hace es que se forma el óvulo protege el cigote una vez que el óvulo es fecundado protege el cigote la misma energía del alivio y el estrógeno filtrado por la progesterona hace eso posible luego en el embarazo hace que las mamas tenga leche que las caeras ensanchen y luego baja el estrógeno una vez que el óvulo no es fecundado el estrógeno baja automáticamente en el hombre es distinto en el hombre crea esperma crea masa muscular espermiogenosis es el fortalecimiento de la esperma para que cuando fecunde al óvulo se pueda formar el efecto y luego también tienes que mantiene la testosterona en el hombre es muy distinto que en la mujer en la mujer es así tienes el ciclo menstrual que digamos va del día 1 día 3.000 desde el día 1 se va formando por la testosterona estrógeno y por testosterona el óvulo llega aquí se forma el óvulo y si no ha habido concepción entonces va dos días antes y dos días después de esto la mujer se encuentra en su punto más ávido para poder tener sexo son dos días antes y dos días después de cuando el óvulo es creado y luego de esto la testosterona si no hay embarazo baja totalmente luego sigue el próximo mes sube baja y así así pasa con la mujer ¿qué pasa con el hombre? totalmente distinto nosotros no creamos un óvulo entonces la testosterona se va a mantener siempre en picos con el hombre es así llega el 1 el mes termina el mes los castañés el hombre se excita se excita se excita y le baja vuelve a quitarlo vuelve a quitarlo y así está el tipo está muy que no te imaginas ¿por qué? ¿por qué? porque la testosterona no mantiene la testosterona baja la mantiene ahora ahora en la parte de abajo he singularizado lo que sucede en un tour y lo que sucede en la calle y lo que sucede con todos cuando estamos en una discoteca pero más que todo quisiera enfocarlo en lo que sucede cuando tú estás con un buen turista acá tenemos la adrenalina y el cortisol en el medio si pueden ver aquí he hecho un dibujito de las personas por ejemplo en la discoteca puede ser la discoteca de Nica no sé yo tienes acá una parejita acá tienes una pareja que está conociéndose acá tienes una mujer que ya quiere salir de la discoteca acá tienes un hombre que quiere salir de la discoteca una mujer que ya no le gusta ese ambiente acá tienes dos personas que están moviendo cualquier interacción que suceda acá va a generar adrenalina y cortisol la adrenalina es lo que te hace querer hacer cosas pero el cortisol es el inhibidor cuando llegué aquí me dije perfecto entonces por medio de la comida y la sexología yo puedo hacer que las personas que tengan acceso a mi tú sientan esos calorías que se envían hace tiempo puede ser mucha la brecha entre edades no existe en este caso puede ser una pareja de 70 puede ser una pareja de 30 una pareja de 25 no hay límites acá en el próximo slide ya que entendimos esto voy a simbolizar cuál es la actividad de estas 7 hormonas que influyen en la conducta sexual primero el alivio deseo sexual influencia biológica y psicológica progesterona balance de la testosterona y el estrógeno oxitocina hormona que reacciona a los estímulos sexuales esto básicamente es lo que te hace sentir bien mal nervioso o no nervioso cuando estás en contacto con una persona que te gusta el estrógeno hormona sexual predominante de la mujer testosterona hormona sexual predominante de los hombres aceticolina es un neurotransmisor que conecta el cerebro con las extremidades y la adrenalina es la hormona que controla la actividad primitiva de supervivencia en el próximo slide ya estamos entrando en la parte gastronómica ¿por qué? porque en toda la ruta que he diseñado en el sur nosotros vamos a poder encontrar estos alimentos y cada alimento va a alimentar una de estas hormonas cada vez uno de estos alimentos va a ser que tu cuerpo produzca en mayor cantidad o en menor cantidad esas hormonas que necesitamos para que todos los tractores en la etapa de neuroproductores sexuales se den cita en tu cuerpo tenemos pecanas por ejemplo estrógeno tenemos higo tenemos almendras nueces tenemos salmón atún pollo pescado almejas huevo tomillo que sería para el libido en el próximo slide tenemos garbanzo que también estrógeno frejol negro también estrógeno yuca tomate y demás cuando llegué a esta parte le dije ¿por qué no hacer las mismas comidas que se hacen en esta ruta pero prepararlas con diferentes ingredientes o sea yo nunca vi una causa normalmente de papa yo nunca vi una causa de camote ahora si hablamos de camote el camote es un inhibidor el camote te nivela los niveles de circulación en la sangre entonces sería un buen inhibidor en caso la persona esté muy excitada si la persona está muy excitada tiene 80 años ¿cómo va a eso? bueno vamos a ver una causa que tenga el camote puedes inhibir el efecto sexual acepicolina adrenalina y demás en el próximo slide en el próximo slide les voy a explicar cómo funciona el primero polémico siempre va a haber una competencia cuando yo llegué al slide de saber cuáles eran las comidas con las que yo podía preparar estas comidas típicas pero con diferentes ingredientes que se podían encontrar en esa zona me di cuenta que tenía una competencia y la competencia es el viagra y el agi el viagra es la pastilla para el hombre y el agi es para la mujer entonces dije bueno vamos a estudiar una competencia ¿cómo funciona el viagra? o sea si esto yo no voy a vender con 800 dólares y el turista va a decir pero a mí no me conviene cuando 800 dólares es por mi experiencia cuando voy a la formaza comprarme un viagra y estudiar una noche de mi vida y dije perfecto ¿pero qué sucede con el viagra? el viagra no crea ningún efecto en el individuo toda la tabla del mecanismo sexual que les acabo de mostrar no sucede con el viagra el viagra simplemente hace que tú te exiles tenemos por ejemplo te crece la presión sanguínea tienes más compilaciones del corazón te produce piscines ¿cómo se dice piscines? mareos mareos te produce mareos te puede producir un dolor de cabeza y aquí tenemos no tiene efecto en el individuo entonces simplemente tú estás ahí con una elección pero no sientes amor en el segundo slide tenemos el verso ¿no? ¿cuál es el verso entre el viagra el ali y la comida trovisiaca? otra cosa que quería mencionar antes de hablar de la comida trovisiaca y entrar de fondo al público es que el ali a diferencia del viagra no es que te dé un un corriente sentido directamente a la parte péndica lo que hace el ali es que nubla el pensamiento de la mujer no sé cómo es que han dicho las pórmulas pero los conductores que tienen tan neurones que se conectan para entender una idea las bloquean como un brain fog tienes una nube en la cabeza y lo que sí hace es que se abran tus las caminadas caminadas de cosas y se llenen de sangre los vasos sanguíneos se van a dilatar se van a llenar de sangre en toda la zona pérdica es así como vas a sentir la expresión lo distinto es aquí tenemos aquí un afloriciaco estas son las albienas todos los módulos son afloriciacos y acá tenemos que tienen vitamina tiene estamina y sobre todo tiene amor por el momento estás bajo el efecto del viagra pues está bien el sexo pero no vas a sentir nada de amor en la próxima tenemos la ruta que he diseñado ahora en esta ruta hay una cosa que tienen que tener en cuenta si yo puedo darle toda esta comida afloriciada a los turistas y explicarles cómo es que funciona en su organismo o cómo es que va a funcionar en su organismo cómo hago yo para bloquearles el cerebro cómo hago yo para que ellos sientan este deseo de descubrir adrenalina de salir de donde ya están siempre los mando de viaje entonces en toda esta ruta van a ver paradas en las cuales vamos a cocinar comida típica de la zona vamos a probar comida típica de la zona pero el plus es que nosotros les vamos a dar clases de cómo hacerlas con ingredientes afloriciados y en el siguiente slide ya es el sí por favor en el siguiente slide ya presento el anterior el anterior por favor ¿anterior? no ¿de viene? uno más ahí va en el siguiente slide presento el brochure de de la idea típica se llama incitando a excitar comida a excitar experiencia en la zona de la policía acá diseñada por Sir John y ahí tengo el plus 18 que sería el más 18 porque eso es totalmente subliminal yo no puedo presentar una idea que está enfocada en comida a excitar y sexo teniendo no sé un tipo que te dice come entonces te dice ceviche y te vas a excitar no puedo hacer lo así tiene que ser sutil por eso lo hice de esta forma en la próxima parte del brochure tenemos a los principales arquitectos de este tour normalmente cuando uno se habla con el guía habla con los comuneros habla con el jefe de la agencia y demás pero aquí tenemos otras personas aquí tenemos al chef personal que va a viajar con nosotros tenemos al endocrinólogo para ver el balance de las hormonas tenemos al tour conductor yo no me enfocé ahora en ser quieto me enfocé en ser tour conductor ¿por qué? porque por más que sepas tu movía siempre va a dar lo que se sabe más entonces yo dije zapateros o zapatos el tour conductor los va a llevar a todos sus lugares pero si ellos quieren saber algo sobre la economía y demás necesitan hablar con un chef luego tenemos a la sexo de bar tenemos a la nutricionista y por supuesto tenemos a la bar en la parte de incluye y no incluye puse bueno obviamente todo lo que incluye pero es pre tour y post tour porque después también se puede meter servicios como por ejemplo análisis en clínicas o charlas sobre sexología todo eso también se puede meter en el siguiente slide que yo lo tengo aquí estoy introduciendo la ruta esto ya sería la parte que todos hacemos la ruta sería a 7am desayuno restaurante del hotel 8am del hotel y ahí en la splinter vamos a ver algunos videos sobre la experiencia de la ruta de Lima nos vamos a ir a un laguadam la experiencia va a empezar desde el restaurante en Lima desde ahí van a conocer el chef y el chef le va a explicar qué es lo que van a comer luego vamos a ir con la abuela al mediodía 8 minutos del hotel a plaza de armas y del hotel al rafting son 16 minutos 1pm rafting más snack una vez más el snack también va a tener todos estos ingredientes de comida policiala tenemos un walking tour a las 4 de la tarde 6 y 40 tenemos un power nap una siesta para después estar más despiertos 7pm tenemos el booking class que dura 2 horas y ahí fue donde empecé a encontrar problemas porque cuando yo dije quiero rentar la cocina de tu hotel me dijeron la cocina es 0 a 6 no es posible ya no podemos hacerlo después y ahí me rompí a todo y dicen pero no puedes no sé alquilar un espacio o algo no, no se puede es más llame a varios hoteles que los tengo aquí y encontré uno que me dijo ya perfecto es una buena idea me gusta comida policiala nunca había escuchado para que vamos a hacerlo entonces con este hotel yo decidí hacer el contrato en el futuro me llame a hacer esta esta aventura termina 9pm dinner and drinks y luego tenemos un pernoctel en el hotel en el próximo slide les estoy probando sí por favor gracias en el próximo slide el dinario el dinario normalmente esto es lo lo desarrollé a medida de que está dando lo de las 7 hormonas que necesito tener en el organismo de cada uno de los turistas normalmente cuando uno hace un horario se enfoca en 7 am agosto 7 y 30 agosto 15 minutos por acá 20 minutos por allá y se entiende porque es un horario pero de que se trata esto esto se trata de que ellos tengan la experiencia gastronómica provincial entonces todo lo que está aquí obedece a todo lo que está aquí la nutricionista nos va a decir para que tengas este nivel de líbido tienes que dar piña pan de marca camu camu y dos huevos eso va a ser el desayuno lo mismo tenemos por ejemplo para el snack pollo camote palta mayonesa miel tenemos para el cooking class tenemos anejas a la parrilla en piña ceviche espárragos y zanahoria espárragos crecen bastante en esa parrilla entonces toda esta parte de aquí crea todo el horario y todas las actividades en el segundo día llegamos a chicha tenemos el desayuno en la cama por lo general cuando tú eres tu conducto te dices mañana desayuno 7, 6 y 30 o lo que sea en el restaurante del hotel lo tienes ahí todo el mundo está ahí y a mí me pasó una cosa que la verdad yo dije pero que no por qué no nos vieron en la cama una pareja la pareja que estaba era como holanda una de las parejas bajas pero así mañana con el pelo así o sea alguien que viene una noche y no casa y bajaron así la fecha estaba así en tres meses se sentaron y chicos se aceleró pum comenzaron a ocurrir toda la gente entonces yo dije no puede pasar eso si tú estás en una experiencia de gastronómica policial sin el hecho que te quieres contar primero dárgale y si quieres desayunar no vas a bajar ahí me tengo que cambiar y todo entonces vamos a darle más flexibilidad a tu entonces lo vas a hacer en la capa nueve y treinta una hora y media para que te den el pica en este en una guana te vas a chingar y el tiempo estimado va a ser una hora y media no sé cuál es lo que estás en Hacienda San José y ese lugar me gustó porque una vez más cuando estaba buscando en qué lugar voy a hacer todo esto me mandaron el brochure este es el brochure de la Hacienda San José les comenté sobre el dinero y me dijeron nunca había escuchado eso pero me encanta y sí te podemos alquilar la cocina y podemos hacer que eso se facilite entonces me facilitaron un menú con todos los platos típicos que ellos tienen yo les dije ya pero hay comida que yo no las voy a cocinar como tradicionalmente se cocina entonces no hay problema nosotros tenemos también todos los insumos los podemos hacer entonces lo que tienes en el menú como entrada aquí como pejerra y tocante como aquí amarillo pulmitas verdes tubo criollo arroba con vato y todo eso la causa de pollo la podríamos hacer la causa de pollo la podríamos hacer con camote entonces no había ningún problema ellos tenían un lugar donde ellos podrían hacer su cooking class teníamos después de esta actividad a la 1 y 40 de ese cooking class 3 y 40 tenemos el remuerzo 6 pm una cata de pisco privada ¿por qué quise que la cata de pisco fuese privada? porque después de la cata de pisco tú vas a estar un poco tipsy vas a estar feliz y todo lo que sucede en Hacienda San José es que no solamente puedes tener una clase de cocina que no la damos en general pero mejor lo podemos hacer también tienes otras cosas como por ejemplo baile de festejo puedes ir con bicicleta por los campos tienes clases de cómo hacer un poco helado lo que es una señora está haciendo eso son otras actividades que también nos ofrecen y me mataron cuando hicieron las estas son clases de baile pero también tienen otras actividades ahí después de eso dije bueno pueden terminar cansados y no quieren tener mucha gente alrededor vamos a hacer una cata de pisco privada me dijeron la podemos hacer por 50 soles más roble entonces aquí vamos a tener a las 6 pm nuestra cata de pisco privada en Hacienda Tabernero a las 8 pm fogata en la playa con barbecue y barbecue típica que sería anticucho vamos a tener picaroles cosas que se pueden hacer en la playa pero típica de la zona y como aquí en Hacienda San José tienen clases de baile pero no lo van a tomar ahí porque se van a danzar mucho lo que vamos a hacer es que vamos a contratar a los músicos de Hacienda San José y cuando estén en plena fogata con una sorpresa van a venir los músicos van a venir los bailarines quienes van a dar la clase de cómo se baila el festejo ahora en el próximo slide por favor tenemos cómo en la parte de la clase de festejo tienes más adrenalina normalmente tienes poca adrenalina pero acá vas a tener más adrenalina también vas a tener dopamina dopamina es lo que me hace sentir feliz acuerdense todo el tiempo parece chistoso esto pero esto tiene el corte científico va a haber una dosificación de alimentos que van a hacer que los turistas sientan algo y lo que más necesitamos que sientan al final es la dopamina es la hormona que te hace sentir la vitamina que te hace sentir bien feliz ok en el tercer slide y ya para ir terminando tenemos el desayuno estamos en el día 3 nos vamos a ir a paradas qué mejor que después de haber tomado dos días con clases de cocina y tener una cena romántica con las personas que amas entonces a las 7 de la mañana desayuno en grupo esta vez iba a ser en grupo a las 8 obviamente tenemos el pica del hotel de Chincha a Paracas el tiempo estimado son 30 minutos 8 y 30 llegada a Paracas y a las 9 vamos a hacer el check-in en Paracas Apartments no traje una foto del lugar pero cuando tú estás viajando y con esto de los Airbnb me di cuenta que muchas parejas cuando están viajando y alquilan un departamento o un kitchen con su cocina y demás cuando están viajando o sea es como que más romántico estás en tu casa estás en otro país tienes la adrenalina pero estás con la persona que amas entonces yo dije vamos a ir a este lugar ¿por qué? porque ahí te alquilan un kitchen es un double deck son dos pisos un departamento que tienes también de un piso y ahí tienen la cocina y demás ¿cómo van a cocinar aquí? si ellos quieren cocinar van a tener su table y el chef que va a estar dando la clase así es como lo super online les va a estar mirando los pasos y todos los ingredientes que ellos necesiten lo van a poder comprar en el mercado luego a la noche a las 8 pm vamos a tener la cena romántica y la cena romántica va a ser con todo lo que ya hasta la fecha después de las clases que les hemos dado han probado ese día ellos van a comer lo que más les ha gustado eso va a ser a las 8 pm y a las 10 tenemos bandas en vivo presteros y demás con bandas en vivo una vez más cuando tú haces este podcast va a haber adrenalina sí o sí y la adrenalina como les había explicado en el primer cuadro que les hice del sex drive o el apetito sexual la adrenalina hace que todas esas hormonas se revuelvan entonces eso está bueno para el siguiente día que es el cuarto cuarto día gracias ah no ahí va el cuarto día el cuarto día lo que tenemos es la visita a Paracas ¿no? en las cintas bañas tenemos 6 y 30 a 7 y 30 va a ser el desayuno esta vez no va a ser en la cama 7 y 30 a 8 vamos a abordar el parque porque ahí van a continuar con su viaje pero aquí termina a las 9 vamos a embarcar a las 9 AM es la última hora si no me equivoco donde puedes salir con una embarcación a Islas Vallesta a la 1 PM regreso a la avenida y a la 1 y 30 fina el servicio en el próximo slide tenemos ya sin nada las dosificaciones tenemos todo el el recorrido que se va a hacer el cuarto día que básicamente es el último día y terminando tenemos la lista de precios en esta parte quise enfocarme en cómo se hace normalmente en un budget de cuánto te va a gustar el tour y demás cosas pero quise hacerlo diferente entonces simplemente dice como la lista de mercado ¿no? la lista de mercado es así normalmente acá te ponen los precios lo simplifique de esta forma puse todos los servicios que he pensado tener dentro del tour en todo o sea si yo quiero poner acá por ejemplo que vingan las prodings no, ya un punto me va a gustar y de aquel día van a venir así va a venir esa banda el segundo día ya va a caer entonces dicen chincha y aquí nada más lo pongo ahí y me va a sentir el resultado y esto es que es un precio global por pareja recuerden esto no va a ser por personal esto va a ser por pareja y acá lo tengo como global en 4.210 soles y esto también incluye el chef por 3 días el driver por 3 días ya contamos con el transporte envía por 3 días y los ayudantes locales del chef a mí siempre me gusta ayudar a las personas que quieren tener acceso al tipo de educación que tienes en Lima pero por la distancia no pueden sucede mucho los ayudantes del chef van a ser los mismos ayudantes del chef en Paracas en Almaná en Chincha pero ellos van a aprender de este chef supongo que lo viajemos con el chef ¿cómo se llama el chef que da clases aquí? el Cucho de la Rosa supongo que viajamos con Cucho de la Rosa bueno Cucho no va no va a cobrar 800 soles por 3 días pero si viajamos con Cucho estos alumnos estos practicantes o estas personas que ya están trabajando dentro del hotel dentro del restaurante van a poder tener acceso a toda a toda esa a toda esa exposición bueno muchas gracias por haberme soportado yo sabía que en la exposición iban a haber muchas aristas pero la verdad es que no quería hacer un tour que se base y comete el ceviche porque es riquísimo no sino tener otro tipo de impacto y tener otro tipo de idea del turista ¿por qué vas a ir a un tour gastronómico? ¿por qué quieres comer? vas a comer por mi lado pero lo puedes hacer de otra forma y esta forma era la astronomía artificial muchas gracias aplausos chau